Aplausos Voy a metrarte sin antes decir que trinono y he sufrido al mirarte y brancé a mis manos, sin poderte partir Quiereme, porque ya creo merecerte Porque ya logré volerte Es mi alma tu más grande al mar Ay, pero quiereme Solo hasta una sonrisa Para hacerte tres regalos Sol, el cielo, la luna y el mar Quiero que soñe Con tener una reina Que no andara en mis adentros Y ya no lejos de buscarla Porque en ti todo lo encuentro Y ya no más, dime que sí Quiero que soñe con tener una reina Que no andara en mis adentros Y ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Y ya no más, dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Sol, el cielo, la luna y el mar 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 Gracias por ver el video